Ahora, ahora, yao, yao, puedo decirte que le gano a los cuatro bastardos Porque en el fondo no son para tanto Cachas como rimas de pedazo bastardo Tienes menos modulación que niños supertardos Buenas weonao, hablaste de modulación y de trabaste Terejo sin ánimo, yo soy el magnánimo Obviamente generar unidad y función entre lo psíquico y lo somático De trabaste igual que lo hizo él Entonces no podí clavarla en la fluidez Viste como este hueón ya no me da más Le ganamos siendo tres con uno más De esta no salí leso Entonces yo te digo ya estáis pagando el precio Ustedes son iguales Partimos de flacos y después nos vamos para el sobrepeso Para el sobrepeso tu rima no tiene suerte Y si estamos pagando el precio Porque voy a tener que rimar hasta el día de mi muerte Voy a tener que rimar todo hasta el final y para siempre Hermano, cierto que te lo digo hasta el día de tu muerte Nosotros son la muerte, bienvenido Hermano, si en filtro le ganamos a este oponente Vos creís que aquí va a ser diferente Che, pego con la rima, mira como yo te rojo Siempre en la caja, en la caja hay bombo Completo lo dictongo Poduleis menos que el versátil en el doble tempo ¡Por qué digo yo! ¡Pero que el ignorante! ¡Pero que el ignorante! ¡Esto no hace nada cuando me tiene delante! ¡Pero que el más modulación que hace pedante! ¡A tener buena modulación y palabras de ignorante! ¡Progresa fue o no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y se lo llevamos en tres, dos, uno, tiempo! Esta hueá se frente, entonces me motivo Tengo ya el ritmo en el cual siempre yo ya rimo Me recuerda a Monterín este cretino Porque su energía depende del grito de los niños Tiene el cuerpo y un puto endomorfo Tu mente es la del pibio, empleo, desarrollo La mía la de lichelento, de leche, homo Cállate porque esas rimas no son improvisadas Y del valor, esta mierda me hablaban Yo le voy a rezar toda la vieja a mi mamá Hasta que esa cueta así esté contada Un día juego es mi mal decente Puedo mi mal decente Tú brillas y como siempre Yo soy el solo fuego y que es decente A diferencia tu ya tienes acá mi ras presente ¡Tieeeepo! ¡Una guía, mané! ¡Bien! 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 ¡Bien cabros! ¡Bien! Las hicieron jurado a todos justos a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Bien!